¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me hiciste algo? ¿Por qué dos tiros, boludo? ¡No! ¡De verdad! ¡De verdad! Dale, boludo ¡Papelón para Oro! ¡Ah, el orto que viene! ¡La metes Sopi, la metes! ¿Cuávos? Este turno. ¿Cuávos? ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.